Hola amigos y amigas de YouTube, espero que se encuentren súper bien, soy Diana Monser y bienvenidos a Pixelbox. En el video de hoy, como saben, es viernes, eso quiere decir que vamos a estar hablando de las noticias más recientes de ese mundo que tanto nos gusta y tanto nos apasiona. Pero antes de iniciar con el video, quiero agradecerle a todas esas personitas que me acompañaron en el streaming de ayer en Twitch, donde estuve jugando LEGO Jurassic World. La verdad, como siempre les comento, me divierto muchísimo con ustedes, hablando de todo un poco y pasando un rato bien ameno con ustedes, así que muchísimas gracias. Y bueno, antes de iniciar con el video de hoy, también recuerden suscribirse al canal, tenemos video todos los martes y todos los viernes. Y de esta manera damos inicio con Pixelbox. Como saben, el pasado 11 de julio a todos nos envolvió la triste noticia de que falleció el presidente de Nintendo, Satoru Iwata. Y debido al impacto que ha tenido esta noticia a nivel mundial, Nintendo ha confirmado que más de 3.000 personas han pasado por su tumba, incluyendo fanáticos y desarrolladores de la industria. Y debido a todo esto, Nintendo también agradeció a todos los fanáticos por el gran apoyo en estos momentos tan difíciles. El día de hoy fue oficialmente su funeral, en donde asistieron muchos miembros de la industria, incluyendo a Shigeru Miyamoto, Eiji Anuma, entre otros. Satoru Iwata, Pixelbox y sé que todos los gamers siempre te vamos a llevar en nuestros corazones. El director de Faro 4, Todd Howard, ha comentado la gran escala que va a tener el juego cuando salga. Y quiso dar de ejemplo el gran trabajo que llevan realizando solo para las líneas de diálogo. Todd comenta que los actores de doblaje de los protagonistas principales, tanto hombre como mujer, han estado grabando durante dos años y cada uno ha interpretado más de 13.000 líneas de diálogo. Con motivo del próximo lanzamiento de la Ultimate Edition de Geek of War que va a salir en agosto, Xbox está remasterizando tatuajes. O mejor dicho, haciendo sesiones de retoque a todos esos grandes fanáticos que se han hecho alguna vez un tatuaje de Geek of War. En las fechas del Comic Con, Xbox invitó a todos esos grandes fanáticos que tienen tatuajes para que se hicieran retoques de los tatuajes que ya por lo menos con el tiempo se han ido desgastando o se le ha quitado el color. Incluso también recibieron la invitación y el apoyo de Rod Ferguson, que es el actual jefe de The Coalition, que es el estudio encargado de hacer la remasterización. Y también del Geek of War 4 que vimos en el E3 que está previsto para salir el próximo año. El equipo de Managed Arms son bien conocidos en forjar armas y réplicas de armas de videojuegos, películas y series y anteriormente en videos también les hemos mostrado su trabajo. Pero en esta ocasión les vamos a mostrar su último trabajo que seguramente a muchos les va a traer muy buenos recuerdos ya que se trata de las populares películas de Kill Bill. En donde vimos la poderosa y filosa espada de Hattori Hanzo que cortaba enemigos a diestra y siniestra. En el video vamos a poder ver todo el proceso de creación de la espada y el resultado final como siempre es espectacular. Y para finalizar les dejo este video del V2-2 Osprey que es una especie mitad helicóptero, mitad avión, que sus alas se despliegan como si fuesen un Transformer. Y la verdad está súper genial y sé que todos quisieran viajar en uno. ¡Suscríbete al canal! También recuerden suscribirse al canal, tenemos videos todos los martes y todos los viernes. Ahora sí me despido de ustedes, les mando un besote y nos vemos el martes con mucho más de Pixelbox.